Ando buscando un amor Esa morena me gusta y voy a acercarla a tratarle de amores En la que yo ando buscando por todo este barrio sus alrededores Ahora que traigo ganas Que a veces ni ganas traigo Yo vengo a tomar, yo vengo a gastar Y no hay a quien le parezca más Yo vengo a tomar, yo vengo a gastar Y no hay a quien le parezca más Solo he venido a decirte que tú eres la dueña de todo mi amor Y que te caigo en el alma, muy dentro de mi alma, de mi corazón Ahora que traigo ganas Y a veces ni ganas traigo Yo vengo a tomar, yo vengo a gastar Y no hay a quien le parezca más Yo vengo a tomar, yo vengo a gastar Y no hay a quien le parezca más Y no hay a quien le parezca más